Hola a todos, chicos y chicas, estamos de vuelta en Kármadan, el lugar más feliz de la Tierra. Y como decía, hoy tenemos una misión sencilla y a la vez muy complicada, que es organizarnos en lugar de terapia, porque en Kármadan últimamente, uh, es de noche, un segundo, en Kármadan últimamente la gente está un poco desquiciada, y entonces hemos dicho, hay que poner fin a esto, y justo ayer hablando con Ravis, me pidió que hiciese, un segundo, que hiciese un lugar en el que, o bueno, que organizamos una sesión de terapia, no un lugar tampoco, pero yo ya escuché eso y dije, vale, hacer un lugar para la terapia, dejadme un segundo que voy a organizar también cubos para ganar un poquito de espacio ahí, y lo dejamos todo de vuelta, esto aquí y esto por aquí. Pues nada, tenemos que organizar, decía, un sitio para hacer nuestra terapia, me voy a quitar esto también, ¿vale? Por cierto, un buen día, eh. La verdad es que, os voy a decir una cosa, ayer que encontré esto, tengo una pedorreta, que la tengo escondida ahora mismo, pero la tengo en la cabeza puesta, y entonces cada vez que salto con el doble salto, se tira un pedo el personaje, ¿sabes? Me encanta. Ayer lo estuve utilizando todo el directo, hasta el punto en el que se me olvidó, o sea, yo ya no lo escuchaba, ¿sabes? Yo ya no oía los pedos. Pero luego viendo clips, porque ayer salieron una cantidad de clips del directo increíbles, tío. Pero estoy todo el rato saltando, incluso momentos de terror, de que hay enemigos y yo, ¡Ah! ¡No sé qué! Y se oyen todo el rato los pedos y queda súper cómico, pero yo ya llego a un punto en el que no los oía, tío. Yo me encantaría limpiar toda esta zona de Kármán porque está llena de mierda, tío. Digo, fijaos en esto, fijaos en esto allá arriba, igual me voy ahora mismo un momento a limpiar. A ver. Un segundo, vamos a quitar todo esto de aquí, ¿vale? Por limpiarlo, porque esto es la vista de mi casa, tío. Y si aquí no hay nadie, han dejado esto aquí puesto sin más. Y en los cofres no hay nada ni... O sea, están vacíos, ¿sabes lo que quiero decir? Y ahora me queda un poco la mierdilla que hay de sobra. Vale. Y ya está. Venga, pues así hemos terminado, ¿eh? ¡Sal, amigo! Y voy a aprovechar, ya que estamos en modo limpieza, voy a limpiar también la zona esta de pelea de los monstruos que hicimos, ¿vale? Yo solamente quiero caer aquí para romper cosas y me voy pasando todo el rato con el... Tengo un pedo demasiado propulsivo. Ahí. Venga, ya está. ¿What? Zapopeta. Es el que me dejó la carta en mi casa. Ahora hay que investigar, supongo. ¿Se ha oído a Titi otra vez? ¿Por qué se ha oído a Titi? ¿Después de lo que ha dicho Zapopeta? A ver qué nos encontramos aquí. ¿Hola? Hombre, el primero que llega. ¿Cómo te llamas, chico? Me llamo Luzu, ¿y tú? ¡Oh, Luzu! Soy Zapopeta. ¿Qué tal? Bienvenido. Jodín, es una voz de haberte fumado unas trujas toda la vida. La pregunta es, ¿qué no he fumado? Tú dejaste una carta en mi casa, ¿verdad? ¡Oh, sí, sí! ¿La carta te gustó? ¿Te gustó el regalo? No, sin más. Un poco mierda. Las tengo aquí. Ah, sí, sí. Ah, te refieres a mi mierda, sí. Tiene muchas propiedades. Vaya. Tiene muchas propiedades. Escuché que tenías una muy buena relación con Quackity. Sí, ¿por qué lo preguntas? Nada. Solo quería saber si eras tú. Sí, sí. ¿Has conocido a Quackity? Sí, 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 sí. Como bien te puse la carta, bueno, le conocí intensamente, pero actualmente no hay nada entre Quackity y yo. ¿Tú cuántos años tienes, Zapopeta? 450. ¿No te parece un poco lamentable venir aquí a Kármara a insinuarte con Quackity? No sé, pregunto, ¿eh? No te conozco ni nada. No, Luzu, el amor, el amor es extraño. No lo pensaba, pero me equivoqué, me equivoqué, Luzu, simplemente me equivoqué. Toma, cómete una mierda. Pensaba, pensaba, nada, da igual. De todas formas, Luzu, bienvenido al ritual. Esto es uno de los rituales más importantes de mi carrera. ¿Qué tienes puesto aquí? Cuencos de sacrificio. Esto es comida de perro. ¿Y qué vas a, o sea, qué es lo que vas a hacer aquí hoy? Esto, esto es piel de lobo. Una cosa, y tengo preguntas, Zapopeta, ¿de dónde has venido? O sea, yo me he ido a hacer unas misiones, he vuelto y de repente estás aquí en Kármara. ¿De dónde has aparecido? ¿De dónde vienes? Mi último viaje fue al mundo donde tengo mi fábrica, donde construyo cosas y fumo bastante, la verdad. No te voy a mentir. Algún día quizá te la pueda enseñar. Creo que también conoces a los mal llamados coñitos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues esos coñitos son mis trabajadores de la fábrica. Joder, Zapopeta, no te conozco, pero lo que estás diciendo suena bastante mal, la verdad. No, no, es normal, ellos comen, ellos beben, ellos viven muy felices en mi fábrica. Algún día te lo enseñaré. Sé que nuestro primer contacto fue un poco desafortunado por lo que me han contado mis espíritus, pero Luzu, Luzu, te necesito. A ver, no te voy a engañar, Zapopeta, estoy muy solicitado en Kármara, la verdad. Soy un tío bastante cool, tengo mis cambios de humor, tengo mis cosas, tú dime qué te hace falta y siempre podemos hablar de negocios. Uh, tiempo al tiempo, Luzu, tiempo al tiempo. Arregla primero tus asuntos y cuando tengas tiempo te llamaré. A ver. No, no toques los tambores de ritual, estoy quitando las cosas de sitio, Luzu, ¿qué haces? Bueno, es que entreteneme un poco, Zapopeta, yo estoy aquí esperando. Tenemos que esperar, tenemos que esperar a los demás, están tardando. Voy a comunicarme con ellos para que se den prisa. Dale, dale, comunícate, yo me quedo aquí esperando sin tocar nada. Luzu, me estaba comunicando y estás tocando los tambores. Estaba tocándote los bobos. Son tambores, los tambores, me ha costado mucho fabricarlos, como para que los estén tocando así como así, ¿qué quieres? Por cierto, Zapopeta, ¿qué es este techo que hay encima de Kármara? Te lo explico, le encomendé la gran tarea a Lolito de construir una gran plataforma que tapara el sol de Kármara para llevar a cabo el ritual de búsqueda. ¿Y qué es lo que vas a buscar? Ahora que estamos en confianza, mira. Hombre, a Lexby. Se lo contaré también a Lexby. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Estoy buscando a alguien. Perdón, perdón, que me ha costado conseguirla. Perdón, perdón, Zapopeta. Estás muy alterado, joder, ¿qué pasa? ¿Para qué es esto? No entiendo. Es uno de los rituales más importantes de mi carrera. Llevo años buscando a alguien en específico. Y este ritual me va a ayudar a un... ¿Puedo contártelo? No sé si puedo contártelo. Hombre, pues tú sabrás, Zapopeta. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Zapopeta, por cierto, luego tenemos que hablar tú y yo en privado, Zapopeta. Muy bien, muy bien. Me gusta lo que... ¡Me han cambiado las cabezas por cacas! Luzu, ¿qué te pasa? Qué pilluelo, ¿eh? Estás un poco troleador tú, ¿eh? No, me... Luzu y yo hemos tenido un cierto encontronazo negativo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque Zapopeta no sabe mantener la lombriz. En el taparrabos. ¿Cómo? ¡Qué lombriz! Yo ahí no veo nada. La Zapopeta Conda. ¿De qué hablas? La Zapopeta Conda que ha llegado a Kármara... ¿Tienes una anaconda ahora? Sí. Alexby, simplemente, Luzu y yo hemos tenido un pequeño conflicto al principio. No hay que explicar tanto las cosas. Alexby, a ver si nos cortamos los mejillones, ¿eh, amigo? Luzu, de verdad, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Nada, nada, Zapopeta. Todo bien, todo bien. Pregúntale a Alexby. Yo soy de que la gente me hace algo y yo me olvido de eso muy rápido. Luzu es una persona que olvida, sí. Olvida rápido. No guarda rencor para nada. Échate con lirio, ¿eh, Luzu? ¿El qué? Que te eches con lirio o algo, vayas al médico que tienes un derrame en el ojo. No sé por qué lo tienes rojo. Porque me has pegado con una de tus uñas mejilloneras del pie, Alexby. Bueno, ¿qué pasa? Empújame, empújame si puedes. Ah, 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 me duele, ah, Zapopeta. ¿Qué está pasando? Me he girado un momento para escribir. Luzu, Luzu, detente, detente, Luzu, detente. Ya está, ya está, ya está. Tengamos la fiesta en paz. Oye, Zapopeta, estas cacas que me has dado me están sentando un poco... ¿Qué hay en ellas? Uf, espérate, Alexby, ¿estás bien? Uf, me... Esas cacas llevan mucho de mí. Mucho... De hecho, las cago yo. Uf. Dios, qué bien huele. Tío, tío, qué cajones. ¿Cómo que bien huele? ¿Qué pasa? Sí, es mi propia... Es un pedo de mi propia caca. Espera, espera, espera. ¡Luzu, basta ya! Ya está, ya está, me relajo, me relajo. Joder, pero ¿cuántos bastones tienes, adiós? No quiero llevarme mal contigo, Luzu. Bueno, Zapopeta. Una pregunta, Luzu, si no es meterme demasiado en temas que no me llaman. Dime. Tú y... Y Quackity, ¿sois ya novios? ¿Qué hay en este bongo? Hay una mosca. Eh, Luzu, tienes el doble de su edad, eh. Mira cómo cambia de tema. ¿Te das cuenta? Supongo que me he metido demasiado en los dos que no me llaman. ¡Ugh! 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 Luzu, quítate eso. Hombre, huele a... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Es ilegal esto que lleva Luzu, no puede haber doble saldo. ¡Ah! ¡Sal de aquí, bicho! Llévenselo a comisaría. ¡Cache, bitch! ¡Uh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Uh, que no veo nada! Que me ha cegado. El orco me ha cegado. Me ha cegado el orco. ¡Uy! ¡Uy! Pero... Luzu, es ilegal eso que llevas. Pero, Willy, ahora estamos con cosas más importantes. Willy, el ritual... No, no, diga, ¿te vas a dar en caso la autoridad? El ritual de esa popeta. Falta Lolito. Falta Lolito y empezaremos. ¡Eh! Me ha metido en la cárcel. ¿No utiliza la tableta? Yo que es el momento. Me ha entrado aquí de vuelta. Pero bueno, pero bueno. ¡Muy buenas! Coño, recuerdos de Vietnam. Muy buenas, Lolito, bienvenido. Están guapos, ¿eh? ¡Muy buenas! ¡Ah! ¡Rolito, que te vienen fans! Que mi ritual necesita la suficiente oscuridad como para encontrar a una persona que lleva desaparecido mucho tiempo y ha causado estragos en muchos mundos, sobre todo en este. ¡Mangel! ¿Mangel? ¿Vas a traer a Mangel? ¿Cómo? ¿Mangel? No os puedo decir su nombre. ¿Ruto? Pero… ¿Estoy haciendo música de acompañamiento? Muy bien, muy bien. Vamos a repetir todos juntos. ¡Oh, luna eterna! ¡Oh, luna eterna! ¡Oh, luna eterna! ¿Qué es esto que tengo entre las piernas? ¿Qué es esto que tengo entre las piernas? Busca y encuentra. Busca y encuentra. Busca y encuentra. Al lobo que la noche alberga. Al lobo que la noche alberga. Alberga. ¡Oh, hay un lobo aquí! ¡Oh, Dios, lobo, lobo! ¿Lobos alberga? ¡Dios! ¡A la verga el lobo! ¡Dios! ¡Guapo! ¿Qué coño está pasando? Está fallando. Está fallando. No, 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 no. No debería ser así. No debería ser así. ¿Eso es arena? No debería estar yendo todo así. ¡No! ¡Me ha fallado! ¡Follas! Lolito, ¿el techo lo has hecho tú? Sí. ¿Qué has hecho? No, 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 no. ¿Qué ha subido a este? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué ha salido mal? ¿Qué ha pasado, petasapo? ¡Dale al bobo, dale al bobo, sapopeta! Nunca lo encontraré. Nunca lo encontraré. ¡Margeeeel! Es un código QR, ¿verdad? En serio. No es suficiente, 20 poderosos. Que sí, que tú tienes mucho poder, sapopeta. Que sí. Tú no te rayes. Sapopeta, dale, mira. Nos ponemos cada uno en un fuego e inténtalo otra vez. Lo voy a intentar otra vez. Cada uno en un fuego. Cada uno en un fuego. Lolito, Alex. Vamos a darle nuestra fuerza a sapopeta. ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo tenemos! ¡A ver! Ha caído una llama. ¿Qué está pasando? Hay un bicho de elefante ahí arriba ¿Qué es ese bicho? ¡Dios! ¡Dios! Escuchame, sapopeta, es un elefante, no un lobo Es un elefante El que ha pasado, ¿ha salido mal otra vez? ¡Ya hay sol! A ver... ¡No llores, petasapos! Ven, 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 ven Ven, elefante Tranquilo, tranquilo, sapopeta Ha muerto alguien aquí, eh He traído el elefante ¿Y este elefante? No tengo suficiente poder Sí lo tienes ¡Confía en ti, petasapos! ¡Peta sapos! ¡Ya no! ¡Te queremos, petasapos! ¡El anillo de la amistad! ¡Chiclin, chiclin! Vaya, pues ya hay sol Todo lo que hicimos, pa' nada, Lesslie O sea, el ritual era este Y la ha liao Pero no os llevéis las cosas Es comida para perros, qué asco Esa panda de rufianes Nada, es pa' ver qué era El bongo ¡Uy, uy, uy! ¡No, llaman! ¡Adiós! ¡No! Uy, Willy, te acabas de llevar todo Bueno, pues ya está Pues ya no está tapado el pueblo Lolito, pues Pa' esto, pa' esto todo lo que hicimos Pero a quién buscaba Decía que buscaba a un lobo de la noche O algo así Sí, no sé ¿Quién puede ser? Oye, Lolito La casa esa que hay en la colina Abandonada Rota es tuya Sí Pero, o sea, ¿está abandonada o cómo? No, ahí vivo Ah, no jodas ¿Cómo? Claro Ahí están mis cosas ¿Me has robado? No, no, no No he entrado por las puertas Pero lo de arriba Pensando que era una ruina de algo Lo he limpiado entero Oye, ¿y arriba del volcán? Yo vivo abajo en las puertas ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo? O sea, quiere decir ¿Se ha tapado lo de arriba o qué pasa? ¡Ey, el volcán está abierto! Sí, es verdad Hay escaleras Pero no había antes No Uy, cuidado, cuidado Ah ¿Qué pero qué es esto? Un tren A ver A ver ¿Esto a dónde lleva? O hay un teletransportador Algo va a tardar en morirse Ahí se ha caído Se ha caído ya ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Joder, qué desgraciado es Willy, ¿eh? La verdad Hay que ser hijo de puta Hay que caeré yo otra vez ¿Sabes? Me vuelo a mi casa Como no sé seguro de si eso se puede ver o no Prefiero marcharme Es que me ha salido un pico de diamante con reparación y rompibilidad Tía, pues 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 Y yo me voy a ir porque En realidad Les voy a dejar a estos ahora que están entretenidos Porque yo tengo que ir a hacerlo de la terapia, tía ¿Estás sujetando a un zurullo? Vale, te he dado todo Si quieres Es para incriminarme, vaya Que no, que no ¡Ay! ¡Corre, Lolito! ¿Cómo se te ocurre querer poner esto en casa de Luzu? ¿Cómo eres, Lolito? ¿Cómo eres? Desgraciados Iban a ponerme una trampa de estas de suelo, ¿eh? Hombre, Luzu, ¿qué tal? ¿Cómo os gusta venir a tocar los cojones, eh? ¿Pero qué pasa? Está llamando Caca a la policía Y esto Pa' ti Oye, que tengo que hacer un sitio para terapias Willy, Luzu acaba de llamarte caca ¡Pero Lolito! ¡Pero es verdad! Lo acabas de llamar caca a la policía Al cuerpo del Estado Pero no seas ¡Pegar espadazos, eh! Lo soy Ah, bueno Bueno ¡Coño! ¡Coño! ¡Luzu, defiéndete! ¡Defiéndete, Luzu! Ha puesto dos diamantes por la araña ¡Uf! Bueno, se acaba de perder Vale Oye, ¿por qué sigue pegando? Si da puerta Todavía no, eh Oye, oye, oye Ojo, ojo, ojo Está bugueadísima Oye, Alexby Escúchame Que al final La araña no nos mata a todos, eh Vamos a poner Hay que hacerlo alto Para que tampoco sea un agobio ¿Sabes? Cuando estemos dentro ¿No es un poco pequeño? A ver, es pequeño Pero es que no nos hace falta Un sitio muy grande Esto es una consulta Esto no es un palacio ¿Entendéis? Y lo voy a tapar todo Con un techito Para que quede más bonito ¿Sabes? Ahí, tenemos una ventana Así No sé la puerta también No sé de cómo será La de... El mangle A ver Va La puedo hacer así Why no? Me gusta Los putos pedos, tío Sigo con los putos pedos A ver, bajo esto aquí Vale Un poco más Ahora quitamos esto Quitamos esto Hago arreglos Ahí No No Así Y ahora el techo Entonces esto es lo que os decía El techo Me encantaría hacer El típico que es escalonado Lo que pasa es que eso lleva Un rato Bastante bueno Hacerlo Es que en realidad Podría dejar todo De una manera En que luego quito los talones Pero Fijaos, ¿eh? Os voy a enseñar una cosa O sea, yo podría hacer esto Y ahora el siguiente Iría Así Vale Tengo que ir a por más Va a ser Ya os decía Una consulta Humilde Pero efectiva Para los menesteres Que nos ocupan O sea, para sentarnos todos Y charlar ¿Entendéis? Voy a dejarle lo que es el edificio hecho Y mañana lo decoramos ¿Vale? Antes de De que de hecho Ocurra la terapia Entonces ahora El siguiente sería Así Además blanco y verde Es como También es temática médica ¿Sabes? O sea Como que les va Desde que entren Ya les va a Sugerir Sanar Ponerse bien Es como que de un lado Llega más O sea Así, ¿no? Entonces ahora Por aquí Lo mismo Vale Lucecitas por aquí Vale Pues va a ser así ¿Vale? Voy a quedarme yo Ya os digo Luego en algún momento Fuera de cámaras Entraré y terminaré El techo Para dejarlo bonito Que quede más o menos O sea Bien, ¿sabes? Que quede lo que es El edificio terminado Voy a cerrar eso también Ahí está Y ahí vamos a tener Nuestra Nuestra zona de terapia Aquí al lado del mar Además Con una vista bonita No sé qué Lo que haré es poner Aquí dentro Unas sillas En círculo Algunos cuadros Algunas cosas decorativas ¿Sabes? Para que Quede en paz interior Así que sí Ya la arreglaré después ¿Vale? Fuera de cámaras Así que chicos Muchísimas gracias a todos Como os decía Y nos vemos mañana Con más A esparcerse pechos ¡Suscríbete al canal!